Bueno pues tenemos una composición media irregular, nada cual irregular, tenemos un Jax que nos está dando pues absolutamente contendiente nada más, tenemos un buen Olaf y una Leona, hicimos una partida a manera de slow roll, ahorita me gustaría conseguir la escena que nos falta, esta que nos falta, la transición suele ir a caballero, pero pues como tenemos un Jax de asesino, que está rompiendo defensa en la parte trasera, aparte esto también rompe defensa, Jax también rompe defensa, pues estamos yendo bien hasta contra las compos de Yasu al 3, me siento bastante bastante contento, como esta es Fechini, Fechini, no va mal, no tenemos ni asesino, ok, podemos, oh este tiene viego al 2, mira, ahorita tenemos un vato con Riven, uno con Yasu al 3, este que va a conseguir pronto su Diana o Nocturne, y ahorita tiene a viego y un timo al 2, vamos a ver, hay que cambiar estos dos de lugar, tenemos una Leona al 3, que la verdad aguanta lo que no está escrito, y podríamos meter una Rel y algo más, esto está muy bien, cuando la Leona se muera van a ir por el Jax, ya se murió la Leona, lo que aguanta, vamos contra la Riven, mierda mis monos ya se murieron, solo me queda Lucian, ojo, ojo con los 6 contendientes Sentinela, eh, uff, 6 legionarios, no sé por qué dije contendientes, como le vamos a ganar a esto, con un Velcos, yo creo que Velcos es la solución, eh, podemos subir al 9, podemos sacar Velcos al 3, o Jax al 3, vamos a ver, aquí no hay Jaxis, aquí no hay Jaxis, creen que con este oro, en este ritmo de juego, puedo sacar un Lucian o un Jax al 3, y ganar la partida, creen, o no creen, o subo al 9 y, no me gusta este objeto, vamos a ver, eh, podría subir al 9 y meter, eh, no, algo así, voy a optar por el método divertido, que es el de buscar, por medio del roleo, dos Jaxis, eh, oh, Sina Poderosa, Sina Poderosa, voy a esperarme a ver que me dan en el, estaría bien, ¿no?, ponerle este objeto ya, al diablo, al demonio, así, perdón, me emocioné un poco, vamos a ver, sacamos Jax al 3, no tenemos mucho que ofrecer, aguanta bien poquito, mira, se murió en el aire, nunca casteó, eso está bien raro, ¿no?, muchas veces sí castea, a menos que se muera dos veces, ¿no se volvió inalcanzable?, necesitamos ya algo fuerte, eh, nos están ya ganando, nos están ya ganando, una más y perdemos, Jax al 3, gente, Uf, ya me estaba dando frío, Jax asesino al 3, con sanguinaria, mierda Jax, te stunearon brother, te stunearon 4 veces brother, le ganamos al dios Timo, hay quien lo quiera esta tienda, porque nos falta Lucien y Action, no podemos comprar ambos, voy a priorizar Lucien, ¿qué les parece mi mesa dorada?, ¿bueno o qué?, canjeando, cambiar mini leyenda, tú dices bro, ¿cuál es?, por suerte las eternidades en México duran como 5 días, lol, duran poquito cuate, sí, yo sé que tengo un Jax asesino, yo lo hice, es dorado, es hermoso, ah, ya no alcancé a cambiar, ya no me dio tiempo de comprar Action, ¡ojo!, con este degenerado, tiene Diana y Rel, a ver si no me mata el, ¡ay no!, ¡mi Lucien!, ¡mi conejo Pepito!, ¡ah, pues así se acaba el sueño!, ¡qué divertido!, ¡así se acaba el sueño!, ¡ah, muy bien!,